...de sexualidad, ¿no? Sexualidad. Vuelve el doctor Kuznesov, Lucía Báez Romano, vamos a estar hablando aquí de temas de sexualidad, como siempre, ya estamos acostumbrados y ya los estamos extrañando, así que aprovechen esta semana los que nos están escuchando para mandarnos preguntas, porque la sexualidad es compleja, es profunda, pero seguro que la pregunta que hace otro me puede servir. Y hay muchos lugares para explorar, ¿no? Tal cual, así que también los invitamos a que se sumen. Además, teniendo en cuenta que el próximo programa vamos a estar un poco más instalados, ¿no? Vamos a estar más sólidos, vamos a estrenar en una nueva sección que se llama El Patio CB0. Exactamente, El Patio CB0 arranca el próximo sábado con música, porque vamos a convertir esto en un patio de música y a disfrutar de música en vivo, que también nos hace muy bien para arrancar el fin de semana. Por eso, si están escuchando y están estudiando y quieren venir, tienen una banda, cantan, tocan algún instrumento y quieren venir a acercarse a la radio para mostrar lo que hacen, bienvenidos sean, bienvenidos al Patio CB0. Exacto, nos escriben a través del Instagram o del Facebook y combinamos para hacer una participación aquí. Nosotros nos vamos yendo, los dejamos en buenas manos, porque los dejamos buscando la palabra justa ahí, con Javi Moscoso del otro lado, que ya está entre nosotros. Y recuerden, el jueves de 16 a 17, a todo lo que da por Radio UBA, con Lucio Arana, Laura Riveros, Martín Leguizamón, un equipazo, así que recomendadísimo para la semana. Nosotros nos vamos, Gonza. Un gusto, Natura Stein. Igualmente, Gonza Eche, nos vemos la próxima. Buen fin de Chau Chau.